Con la participación de 100 pilotos comenzó el domingo pasado la temporada del Enduro Cross en el circuito de la localidad de Azara. Como siempre, el público acompañó esta competencia y más de 2.000 personas vibraron con el salto de las motos y cuatriciclos que deleitaron a la gente en un día espectacular. El ganador de la categoría Master A fue el apostoleño Orlando Bien, quien dominó la carrera de principio a fin. Gané la primera fecha en la categoría Más, ya te motiva para de acá en más seguir entrenando y tratar de seguir puntero en el campeonato. Este circuito es complicado, yo creo que la clave de esta carrera es la velocidad. Es un circuito rápido, si bien no es exigente en tanto los saltos, pero es un circuito rápido que hay que mantener el ritmo y creo que el tema es el ritmo en la velocidad y en mantener el ritmo en un estado físico. Otro de los ganadores fue el oriundo de Leandro Eñalén, Néstor Sartori, quien se adjudicó la categoría Máster B en una carrera en donde nunca tuvo que pasar mayores sobresaltos debido a que siempre pudo mantenerse en la primera posición. Muy contento por haber ganado la categoría Máster B y bueno, vamos a seguir forzándonos para poder andar más adelante, poder seguir ganando carreras. La clave de mi moto estaba andando más fuerte allá en la parte de la recta y bueno, yo me faltó un poco de estado físico porque la primera vez que corro con esa moto en el circuito de cross, pero me estoy contento con la moto y bueno, y contento con el resultado de hoy. En tanto, que Hernán Bresisqui se subió a los más altos del podio al ganar la categoría Cuatriciclos B en una carrera que sacó ventajas desde el inicio para quedarse con esta victoria. Es lindo empezar bien, empezar ganando, creo que es una de las cosas que uno siempre espera, ¿no? Y la clave creo que fue no bajar el ritmo, siempre al corte. Y bueno, después estuvo, el circuito estuvo bastante complicado porque mucho polvo, por suerte iba primero y la llevé bien. Es un circuito muy rápido, es un circuito muy rápido y cansador, se hacen muchos pozos y cansa mucho. Mientras que los restantes ganadores de la fecha fueron Ventos de Freitas en la categoría Prejuniors, Fabio Fornell en Novicios, Jonathan Viera en Standard y Velocross, Germán Bolenberg en Cuatriciclos Libres, Mariano Yuskut que ganó en Open Class y en cuatro tiempos hasta 250 centímetros cúbicos y Lucas Ruppel en la promocional. La próxima fecha se realizará el 23 de abril en el circuito de la localidad de Colonia Aurora.